Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a América Noticias. Les saludamos, Josie Galindo. Inara Rosa, buenas tardes, bienvenidos. La decisión esa del gran jurado de Ferguson de no encauzar al policía Daryl Wilson ha provocado manifestaciones a lo largo de todo el país. Y aquí en el downtown de Miami también se esperan reacciones de la comunidad afroamericana. Allí se encuentra Daniel Benítez. Josie, Inara, muy buenas tardes. Hace tan solo unos minutos este edificio de la corte criminal del condado de Miami-Dade tuvo que ser evacuado por medidas de seguridad con vistas a esta protesta que debe iniciarse sobre las 6 de la tarde de hoy. América Noticias conversó hace tan solo unos minutos con varios de estos trabajadores que fueron evacuados y aquí tenemos sus reacciones. ¿Cuándo recibiste la notificación de que podían ya terminar la jornada laboral? Como 15 minutos antes de la 4. ¿Qué le dijeron? Que teníamos que salir del edificio por la protesta que viene. Según nos informaron iba a haber una protesta alrededor de las 4 y pico, no estamos seguros ahora, con cuestión de lo que ha pasado, con las protestas que ha habido en otro estado, los afroamericanos y la cuestión del policía. También conversamos con varios de los organizadores de esta protesta, quienes esperan que cientos de personas afroamericanas se den cita justo frente a este edificio donde ya también hay presencia policial para evitar cualquier tipo de males mayores y por supuesto cualquier réplica de lo sucedido en Ferguson. En América Noticias le estamos dando cobertura bien de cerca a esta noticia y tenemos todos los detalles en nuestras próximas emisiones. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en El Estudio.